Un robo de un motor, miren, observen señores, como todos los delincuentes se roban ese motor carga, miren, 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 la verdad es que los delincuentes señores no tienen compasión, miren, 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 ahora va el otro empujarlo Miren, miren, miren Ahí en Pueblo Nuevo le quitaron una pasola a una joven que andaba y están identificados Miren